Gracias. Tiene la palabra asambleísta Rocío Balareso. Compañera Presidenta, colegas asambleístas, definitivamente considero que resolver positivamente la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní ha sido para todos quienes de alguna manera tenemos conciencia ambiental una difícil tarea, más aún si consideramos que como todo proyecto humano, el mismo estará sujeto a errores que por sobre la eficiencia de la tecnología, por la propia actividad humana encargada de su operación, vuelve vulnerable el ecosistema en que se desenvolverán las actividades hidrocarburíferas. Un ecosistema del que no sólo debemos hablar de su riqueza natural y única de biodiversidad en el planeta, sino de dos o posiblemente tres o más tesoros biológicos humanos como son los pueblos aborígenes Tagaere y Taromenane. En un artículo de análisis escrito por un colaborador mío y publicado en diario hoy, el 25 de junio del año 2006, en una parte del mismo se dice, el asesinato de 16 Taromenane a fines de mayo del 2003, entre ellos al menos seis mujeres y seis niños lanzados por guerreros waurani, fue uno más de los sistemáticos crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo contra estos pueblos ante la mirada cómplice del Estado. Este hecho resaltado como crónica roja no fue repudiado por la colectividad ni se propusieron alternativas para preservar a estos grupos. La nota continúa señalando, más allá de intereses petroleros, no nos hemos detenido a pensar que los Tagaere y Taromenane son dos joyas biológicas y culturales primitivas arrancadas de un tesoro perdido, waurani, que se resisten a desaparecer. Se dice en la nota, tesoro perdido, porque los waurani, al ser ya una tribu contactada, perdieron la característica única que tienen estos colectivos humanos en el mundo, que es precisamente el ser originales por su aislamiento voluntario. La nota refiere, etnias que venciendo las vicisitudes propias de su milenario y particular aislamiento geopolítico, han podido llegar con vida al siglo XXI, huérfanas de amparo gubernamental y sin planes específicos para su protección futura. La nota continúa, si desapareciera en la zona intangible, Tagaere y Taromenane quedaría sin sustento y la actividad petrolera coparía el Yasuní. El conflicto de vieja data con los waurani, ahora actualizado por la ilegal explotación maderera de una comuna guau en la zona intangible, es la principal causa de estas desapariciones forzadas. El artículo continúa diciendo, se especula, de la posible desaparición de los Tagaere por enfrentamientos y enfermedades mestizas, este homicidio silencioso e ignorado por la ley ha estado exterminando a los últimos y naturales guardianes de nuestra biodiversidad. Su número no llegaría a 100 en un santuario, el Yasuní. Declarado reserva de la biosfera paradójicamente afectado por concesiones petroleras, la incoherencia del Estado en el manejo de este tema debe ser rectificada con una ley de reconocimiento y protección de los pueblos ocultos del Yasuní, dictada para reconocer sus derechos civiles, proteger su vida e integridad física, remediar conflictos concurrentes y definir la política proteccionista del Estado, concluye la nota. Este artículo periodístico, compañera Presidenta y colegas asambleístas, a pesar de haber sido escrito hace ya más de seis años, tiene plena vigencia en la actualidad en muchos de los aspectos relatados en el mismo, de los cuales quiero referirme al que considero es el que mayormente está afectando y poniendo en peligro la supervivencia de estos indígenas tan ecuatorianos como nosotros, consecuentemente, con iguales y también muy particulares derechos como los previstos en el artículo 57, segundo inciso de la Constitución de la República. Este aspecto es precisamente el de la desaparición forzada, pues desde hace muchos años atrás, los Guahorani han sido los enemigos naturales de los pueblos aislados, conforme lo demuestra la masacre de 16 Taromenani en mayo del 2003, la posterior muerte de varios otros miembros de esta etnia y la más grave, la muerte de al menos 30 integrantes de tres o más familias Taromenani en manos de 12 guerreros Guahoranis en marzo del presente año, como represalia a la muerte de los ancianos Ompore y Bugarenei, quienes murieron lanciados en un ataque, presuntamente Taromenani. En este escenario de muerte, la pregunta que planteo, compañera Presidenta, y compañeros asambleístas es, ¿será que todas y todos quienes conformamos la sociedad ecuatoriana y esta Asamblea Nacional debemos seguir observando impasibles como ciudadanos ecuatorianos plenamente identificados que inclusive poseen cédula de ciudadanía por el solo hecho de ser indígenas guahoranis tienen licencia para matar niños indefensos, mujeres embarazadas y ancianos sin ser sometidos a la ley? ¿O será que ellos, como tales, pueden salir a esta ciudad de Quito y matar a plena luz del día al número de personas que quieran sin que puedan ser detenidos para ser juzgados? ¿Y que conste que no estoy generalizando a todos los ciudadanos y ciudadanas guahoranis, sino solo a quienes se han dedicado a matar a los habitantes de los pueblos en aislamiento voluntario que son los responsables de este inocidio, un delito que no prescribe conforme lo dispone nuestra Constitución? Se sabe que los guahoranis que presentaron la cabeza de uno de los taromenanes asesinados como trofeo de guerra, estaban bien vestidos y reunidos celebrando sus crímenes con el dinero que les pagaron los madereros a quienes les permiten el ingreso a sus territorios para explotar este recurso. Como todos sabemos, portar armas de fuego en el Ecuador es un delito con pena de cárcel, y sin embargo, estos mismos guahoranis que van a sus safaris de cacería humana con modernas escopetas facilitadas por los mismos madereros, no pueden ser sometidos a nuestra justicia, o será que son imputables penalmente por el solo hecho de ser guahoranis? ¿Será que podemos aceptar la inacción de nuestra justicia respecto a los guahoranis que luego de asesinar a las familias, taromenanes se atrevieron a raptar dos niñas y manteniendo en cautiverio? ¿O acaso este rapto o secuestro no es un delito susceptible de pena de prisión conforme a nuestra legislación penal? ¿Urge, pues, que estas inconsistencias de nuestra ley penal sean corregidas y nosotros como legisladores y legisladoras tomemos parte activa en la solución de esta problemática que avergüenza a nuestra sociedad ante los ojos del mundo en concordancia con la política nacional de los pueblos en situación de aislamiento voluntario adoptadas en mayo del 2007 por el Estado ecuatoriano? Página 32 del informe en cuanto a los objetivos específicos de la misma de que se garantice su vida, integridad física y cultural y de que se denuncie, identifique y se establezcan responsabilidades por las posibles violaciones de sus derechos? En este contexto propongo como una alternativa prudente y más que todo responsable con el respeto a los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario se incluya en esta resolución los números séptimo y octavo que digan, séptimo, instar al Consejo de la Judicatura inicie las acciones legales tendientes a sancionar a los operadores de justicia que no hubieran iniciado de oficio las acciones judiciales correspondientes para sancionar a los presuntos autores, cómplices y encubridores del etnocidio cometido en marzo del 2013 contra aproximadamente 30 personas de los pueblos en aislamiento voluntario que murieron asesinados por disparos de escopeta en la zona del Yasuní muchos de los cuales son autores confesos de estos crímenes y octavo Tiene un minuto asambleísta Instar a la función judicial disponga al inicio inmediato de las acciones judiciales tendientes a identificar y sancionar conforme a la ley Concluyo, compañera Presidenta y colegas asambleístas con el debido comedimiento y en aras de precautelar la seriedad y responsabilidad con la que esta función legislativa está tratando este tema tan delicado me permito reiterar en mi sugerencia de apoyar esta propuesta pues solo con la sanción que merecen estaremos disuadiendo a los victimarios y enseñándoles que sus crímenes no van a seguir quedando en impunidad pues deben sujetarse a la ley del Estado a cuya sociedad están integrados plenamente Muchas gracias, compañera Presidenta Gracias, compañera Presidenta